Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Sigmund Bauman, El arte de la vida, la vida como obra de arte. Espero que les esté gustando. Estamos leyendo el capítulo número 2, que se llama Nosotros, los artistas de la vida. Y vamos a continuar. Por el diluvio, desde luego, de pronto tomando a todo el mundo por sorpresa, los ríos se levantaron de sus lechos y empezó el diluvio. Se produjo la matanza más ingente de la memoria humana, la muerte de millones de personas con agonías insólitas, desde que se habían quemado vivos a los últimos herejes, en los últimos días de la edad de las tinieblas, cadáveres acribillados con heridas de bayoneta y destrozados por esquirlas de metralla, atropellados bajo las orugas de los carros de combate e hinchados por los gases venenosos, víctimas del odio, el prejuicio y la superstición, pudiéndose durante meses sin fin en los pantanos y cenagales de las trincheras. Envidiaban a los afortunados cuya muerte era clementemente instantánea. Junto con sus soldados enrolados, la civilización moría en una muerte lenta, atroz y sin compasión, en aquellas trincheras cavadas en toda Europa desde las marismas del este de Prusia hasta las aguas del Some, y junto con la civilización moría la agradable imagen hogareña del mundo, por cuya seguridad se creía que respondía. El mundo seguro se hundió y se ahogó sin esperanza de resurrección. En los ríos de sangre humana, derramada de forma irreflexiva y sin sentido, todo aquel horror surgió en apariencia de la combinación de una serie de accidentes, por ejemplo, la segunda bala disparada en Sarajevo por un estudiante frustrado porque el chofer del carruaje real confundió el camino al hospital que el objetivo real pretendido de la primera bala deseaba visitar a fin de expresar su compasión real a su víctima accidental. Y una serie de planes de guerra, cada uno desarrollado con meticulosidad y precisión científica por los máximos expertos de los ejércitos más avanzados, modernos y mejor equipados del rincón más progresista del planeta. Todos ellos supremamente racionales y calculados en extremo para que las hostilidades fueran breves y prácticamente sin derramamiento de sangre y produjeran unos resultados tan decisivos como rápidos. Sin embargo, lo que salió de esta mezcla de planificación humana y accidentes provocados por el hombre no aparecía en los planes de nadie. Nadie planeó una matanza como aquella, ni una masacre mutua de cuatro años, y esta tal vez sea la más chocante y horripilante de las revelaciones chocantes y horripilantes de la gran guerra. Aquel acontecimiento truculento no se programó, ni se diseñó, ni se previó, y ni siquiera se creía que pudiera ser concebible, y los medios seleccionados para servir las tareas no planificadas resultaron inadecuados y terriblemente ineficientes o en realidad inútiles. No es que los cálculos resultaran erróneos porque los cálculos erróneos pueden corregirse, y corregirlos puede ser una empresa útil y al servicio de la racionalidad, ya que la gente suele aprender de los errores y de este modo su futuro se vuelve menos propenso a accidentes y disparates. Fue más bien la idea de que, con el conocimiento y la tecnología suficientes, el futuro puede calcularse y pueden asegurarse los objetivos agudizando los medios, lo que fue consignando a la tumba en los campos de muerte del Somme, Verdun y el Este de Prusia. Lo que fue asesinado y enterrado en las tumbas masivas, junto a millones de soldados, fue la confianza de Europa en sí misma y la fe de la gente civilizada en la victoria de la razón sobre las pasiones, su confianza en la sabiduría y la benevolencia de la historia, y su convencimiento tranquilizador y amable de un presente seguro y un futuro garantizado. No es fácil reconstruir del todo el hilo del pensamiento que llevó a Ortega y Gasset y a Manheim a centrar su atención y la de sus lectores en el papel que desempeñaban las generaciones en la historia. Sin embargo, podemos partir de la hipótesis de que llegar a este punto de partida habría sido mucho más difícil para ellos de no haber mediado las revelaciones de la gran guerra y el impacto en la identidad que supusieron. Si Paul Ricoeur dividió el fenómeno de la identidad en dos, la distintividad continua de otros humanos y la mismidad continua de uno mismo. Fue a la segunda parte de la identidad a la que la gran guerra suministró un gran signo de interrogación. El yo mismo de antes de la guerra, el yo mismo de después, el yo mismo que abarcaba, el antes y el después. Hablaban todos una lengua diferente. Los tres apenas podían comunicarse con los otros dos. ¿Podían los que salieron vivos de la matanza entender plenamente, por no decir, explicar el entusiasmo con el que se habían dirigido hacia el matadero? ¿Y si podían, serían capaces de transmitir sus nuevos conocimientos a sus egos de antaño que saltaban y bailaban en las plazas públicas el día de la movilización? ¿Podían comprender cómo era posible que no hubieran podido imaginar entonces lo que ahora sabían y que en el caso improbable de que alguien se lo hubiera hecho saber, habrían descartado de inmediato por considerarlo rumores maliciosos e incluso quizás habrían linchado a los mensajeros? ¿Y podían transmitir su comprensión pagada a tan alto precio a los que habían nacido después de Verdun y del Somme, aparentemente desesperados por haberse perdido la gran prueba de virilidad y la más emocionante y formadora de carácter de las aventuras? ¿Y si lo intentaban, los entenderían? ¿Qué les está pareciendo la lectura de este libro de Sigmund Bauman, El arte de la vida? La vida como obra de arte. Les agradezco que me dejen sus comentarios, compartan la lectura, se suscriban al canal. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.